Las fuertes lluvias que han azotado el territorio franillense han provocado que en algunos hogares decenas familias se encuentren inundadas principalmente en la colonia Polvaderas esto debido a que no cuentan con un colector suficiente de aguas grises Si, ya van tres ocasiones con esta, bueno con ayer, que nos inundamos y pues la verdad ya es algo molesto porque pues se nos echan a perder muebles y pues estar sacando el agua ¿Con cualquier lluvecita o tiene que ser una lluvia profusa como la de ayer? Pues como la de ayer, precisamente ¿Qué es lo que pasa? ¿Como que se taponea el drenaje o qué pasa? Sí, lo que pasa es que aquí enfrente del CDC de aquí de Polvaredas, este no hay desagüe entonces ahí se taponea, se va todo el agua y pues por ende se nos llenan los... ¿Comienza a negarse la tubería? Dígamelo así Sí, y sale por los baños, por el área de atrás y pues se nos mete Sobre todo si tienen familia, qué peligroso, ¿no? Sí Alguna infección Ajá, sí, yo tengo una bebecita recién nacida, entonces pues sí es Mija, ¿tienen que tapar a veces las coladeras para, en cuanto empiece a llover, para no tener problemas? Pues sí, pero es que no abastece porque por las tazas del baño sale Ah, ok, ni cómo taparlo, ¿ah? No Ni cómo no abastece, ¿es tú únicamente o cuántos vecinos de aquí de la calle Tormenta de las Polvaredas? Pues somos cuatro de aquí de calle Tormenta, pero también en las otras calles hay vecinos afectados ¿Cómo en cuáles otras calles? En Tornado y en Aguacero, que son las que conocemos Claro, los vecinos también comentan lo mismo Sí, también comentan lo mismo, que por lo mismo que se tapone aquí, pues no abastece el agua para nosotros poder sacar Se supone que la red, la red de topa donde están los del ejército mexicano y brinca, ¿verdad? Ahí está un pozo de visita, ¿no? Ajá, sí Y ahí es donde se taponea y comienza a regresarse, me imagino Ajá Bien, ¿cómo le hacen para desinfectar, mija, para no tener problemas? Pues nada más con jabón, cloro y todo, pero pues sí, ahí se lleva O sea, lejos de darte gusto de que llueva, ¿es una preocupación? Es una preocupación, como le comento, pues tenemos niños chiquitos, entonces sí, una infección en su estomaguito o algo que les dé, pues sí Una de las líderes de este sector habitacional dijo que el gobierno municipal ha cambiado parte de la tubería de la red de drenaje Pero que los trabajos no han sido suficientes, le hizo un llamado al gobierno a que dé una solución definitiva Ha sido mucho el agua que ha caído, entonces ellos luego, luego, inmediatamente las vecinas de la tulvanera, la tormenta, la diluvio Este, empiezan a manifestar inundaciones Yo acudo directamente a donde cruza la calle Diluvio, la calle Tolvanera y la calle, lo que es hasta topar el parque Sí, es insuficiente el desasolvo que haya ahí, porque hay una coladera que está brotando hacia arriba el agua Y ahí hay salida en cuanto al alambrado junto al, junto ahí con los soldados Pero para mí que es insuficiente porque ya todas las caídas de aguas pluviales vienen a dar aquí a polvaderas En una ocasión, en años pasados, estaba un bordo acá por el que es el ranchito Sí, sí Ese bordo se cayó, lo quitaron, este, y de a... Y se viene toda el agua A un lado ahí, exactamente, a un lado ahí, se viene toda el agua para acá, para polvaderas Y es donde se inunda la calle Tormenta O sea, se hace como un remolino y es insuficiente el drenaje Sí, es insuficiente el drenaje porque ahí va a dar el agua de lluvia y el agua de drenaje Sí, ahorita veía que incluso hay aguas negras afuera de donde están los del ejército mexicano Exacto, entonces también se iría a buscar la solución ahí, este, ampliar la salida que tiene por el alambrado Oiga, sin embargo, veía algunas otras calles, por ejemplo, como la suya señora Donde la red de drenaje ya es muy obsoleta, ¿no? y se ha estado reventando De hecho, sí, mire, aquí recientemente, si se fija, acaban de tapar unos tubos de drenaje que estaban... Se colapsó el tubo de drenaje Entonces, este, casi a la mitad de la calle Se empezaron a tapar algunos domicilios Vinieron, cambiaron el tubo Pero es nada más a mitad de la calle Ya la mayoría de las calles están... Necesitan el cambio de tubería Claro, tubería porque ya... Mucho más ancha incluso Mucho más amplia porque ya son más domicilios Ya, este, vienen casas más atrás y todo eso Entonces es insuficiente ¿Para cuántas colonias hay, señora? Digo, ¿cuántos años tiene esta colonia? Tiene que aproximadamente, como 30 años ya Y nunca se ha cambiado el drenaje Se pavimentan las calles, pero es muy remoto el mantenimiento que se les da Entonces, aquí en Polvaredes necesitamos que sí se ponga más atención En cuanto a obras públicas, que muy amablemente, bueno, en lo que a mí respecta... Sí vienen, pero solucionan parcialmente Exacto Entonces, requieren una solución completa, ¿no? Sí, es completa porque no es a medias Es que vengan y hagan el trabajo completo Y no en partes, porque si se fija, está lloviendo Y va a seguir lloviendo Y se van a seguir inundando los domicilios Esta no es la única colonia que está enfrentando dicho problema En el sureste de Presnillo también hay otras Como Los Olivos, Los Ríos, Mesoamérica, Arte Mexicano San Ramón y Arte Mexicano Dos que han señalado Están enfrentando problemas de inundación con aguas negras Para B15, un pulmón Humberto Cáceres